Comenzamos con Samuel Umtiti, el jugador del Barcelona cedido en el Leche, se ha vuelto a lesionar y parece que es muy grave. El defensa central francés salió llorando del partido ante el Gelas Verona, se lesionó el hombro y su cara mostraba gestos de mucho dolor. En las próximas horas se le harán pruebas médicas para ver el alcance de esta nueva lesión. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. A Thomas Tuchel le interesa entrenar al Barcelona, según la prensa española. El técnico alemán se encuentra sin equipo y lleva varios meses estudiando español. Tuchel es un técnico muy exitoso, ha ganado la UEFA Champions League, aunque ha salido por la puerta de atrás de equipos como PSG y Chelsea. Es un técnico muy cotizado y ha rechazado propuestas importantes, ya que su deseo es entrenar equipos muy top, como lo sería el FC Barcelona. Pero para eso Xavi debe salir, y de momento lo está haciendo bien. Ha ganado la Supercopa de España recientemente ante Real Madrid y son líderes de la Liga. En caso de que pierdan la Liga y en Europa League, y si es en el ridículo, entonces sí estaríamos hablando de un posible acercamiento de Tuchel. Pero de momento no hay opción. Cabe recordar que el 16 de febrero se enfrentarán contra Manchester United en octavos de final. Los Diablos Rojos traen muy buena racha ganadora por el momento. Toda esta información según OneFootball. Descarga la aplicación para que estés enterado de las noticias más relevantes del mundo del fútbol. Es gratis y puedes seguir minuto a minuto los partidos de tu equipo favorito. Estadísticas de goles, asistencias, partidos y mucho más. Link en la descripción de este video. OneFootball. Nunca he visto jugar a Hakim Sitchik con el Chelsea, también como en Marruecos. No es él. El Chelsea le pone en posiciones que no encajan. Solo necesita jugar en banda derecha para recuperar su mejor nivel. Me gustaría verlo en España. Encajaría en la perfección en el Barcelona. Aseguró Gullit, exjugador holandés. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Sitchik encaje en el Barcelona? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por cierto, estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Hablando del Barcelona, el diario Sport asegura que ya tomaron una decisión sobre Carrasco. El jugador belga jugará en el Barcelona a partir de la próxima temporada. El agente del futbolista aseguró que a Carrasco le encantaría jugar en el Barça. Solo deberá llegar a un acuerdo económico con el Atlético para ficharlo, el cual será menor de 20 millones de euros. El Paris Saint-Germain está obligado a reducir la masa salarial. Ya recibió una advertencia por parte de la FIFA. Ya no pueden ceder a más jugadores en este mercado por haber alcanzado el límite de mercado por la FIFA. Tampoco pueden hacer otro fichaje sin antes vender a un jugador. Tiene a Wijnaldum, Icardi, Draxler, Dailo, Kursawa, Ander Herrera, Dagba y Paredes cedidos. Con estos ocho jugadores han alcanzado el cupo máximo de cedidos. Si no hacen una venta, estarán bloqueados. Y la FIFA seguirá con su sanción de 65 millones de euros. Real Madrid está atento al traspaso de Pedro Porro. El Sporting de Portugal no quiere dejarlo salir en enero. Y esto beneficia al Madrid, ya que lo quieren para la próxima temporada. El Tottenham ofreció 30 millones de euros. Pero el Sporting solo quiere su cláusula de 45 millones. El Madrid esperará a verano. Y si aún está disponible, buscarán ficharlo por unos 40 millones de euros. Aunque el Tottenham va a realizar un último intento en los próximos días. Terminamos con la renovación de Moukoko con el Dortmund. En dicha renovación no se incluyó una cláusula para poder salir al Barcelona. Así que el conjunto catalán deberá negociar con el Dortmund. Si es que están interesados en su fichaje. De lo contrario, deberá esperar hasta 2026 que expire su actual contrato. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste nuestro último video. Y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.